Después de que Rhea Ripley ganara el Royal Rumble 2023 y también el llegar a elegir a Charlotte Flair como su oponente, nos pone a pensar que más puede suceder entre estas dos grandes superestrellas de WWE. Rhea quiere venganza en contra de The Queen porque como ella misma lo mencionó en Raw después de haber ganado la batalla real, Charlotte llegó a millar a Rhea Ripley quitándole el campeonato femenino de NXT. Para ser sincero en aquella ocasión a me sorprendió de que Charlotte decidiera ir por el campeonato femenino de esta marca, siendo la superestrella que ya es. Aunque bueno también WWE quería poner a Rhea Ripley de forma estelar y a pesar de la pandemia aún siendo un WrestleMania sin público ambas nos llegaron a regalar una muy buena lucha en esta edición de la vitrina de los inmortales, por momentos llegaba a pensar de que Rhea sería quien saliera con la victoria en el magnomento de WWE sin embargo no fue así y Charlotte Flair se convirtió en la nueva campeona femenina de NXT. El plan de WWE era darle prestigio al título con Charlotte y lo llegaron a conseguir de cierta manera aunque tampoco Charlotte iba a tardar meses en NXT siendo la cara principal de la división femenina. Por otro lado veíamos a Rhea Ripley de 24 años teniendo un gran momento pero le hacía falta consolidarse en los planos estelares del main roster, es justo cuando el tiempo fue pasando y Rhea conquistó el campeonato femenino de Raw que le dio un nuevo aire a la división femenina de WWE, además esa rivalidad con Asuka fue bastante buena en el famoso WWE Thunderdome que por cierto yo llegué a aparecer en esas pantallas. Bien Rhea ha sido consolidando poco a poco y ahora con Jux Mendei la hemos visto evolucionar de una manera bastante relevante y era la indicada para llegar a ganar el Royal Rumble, también la decisión de retar a Charlotte Flair es la correcta y así logré ganar el campeonato femenino de SmackDown en WrestleMania 39 para cobrar venganza en contra de The Queen Charlotte Flair. También que SmackDown se ve beneficiado con Rhea Ripley realizando presiones en la marca azul porque le hace falta tener más luchadoras estelares, ya veremos qué es lo que sucede con Rhea Ripley en WWE. Daniel Aaronolan式持 obra en la campeonato en contra, la grupaer del campeonato sentences, quiere bailar del criminalock. Isla con PSG definitiva queериben el campeonato a Everyday de Cartag Kopfidad Esta es la primera entrada de laкомión de campeonato de Zack. Rhea Ripley points desde el alma de Satanásнее elementos que laähän signs suya descubenHa, Gracias por ver el video.